Sabes Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te ama igual que yo Ya no estoy de razones a despreciar Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien pregunte Dile que te engañaba Que fui yo peor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien pregunte Dile que no te quise Dile que te engañaba Que fui yo peor Échame a mí la culpa Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete Dé tomatoes Cúbrete Tú la espalda Con mi dolor Cúbrete 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 Tú la espalda Con mi dolor Cúbrete 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 Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. ¡Gracias!